y la utilidad para otros. Los objetivos de hoy, por tanto, son cuatro que tenemos. Vamos a mirar cómo hacemos acciones de marketing y de comunicación para el sector de turismo y hotelería con cuatro beneficios. Me gustaría buscar formas en que ustedes pudieran ver la sostenibilidad como una oportunidad de ingresos y no solo como un costo. Sé que en muchos casos se ha visto la sostenibilidad como básicamente un costo, algo que puedes hacer cuando ya tienes dinero o alguna cosa que te va a subir los costes de gestión, pero no necesariamente te va a ayudar a ingresar más. Entonces, me gustaría pensar que hay formas en que podemos cambiar esto. Me gustaría buscar formas en explicarles cómo diseñar experiencias que sean más sostenibles y con esto lo que quiero decir es buscar formas en que los clientes mismos puedan ver los beneficios y puedan disfrutar otros beneficios de acciones de sostenibilidad. Me gustaría que aprendieran hoy formas de comunicar de forma más persuasiva nuestras acciones de sostenibilidad. Y, a cambio, como resultado de todo esto, aprender a cómo podemos cambiar el comportamiento de nuestros consumidores. Oirán a lo largo de la charla que mi garganta no está muy bien, acabo de tener COVID, entonces voy a estar bebiendo bastante y me canso bastante rápido en estos momentos. Pero yo creo que durante unas 60 horas podemos más o menos trabajar con esto y a ver cómo trabajamos juntamente. Vale, muy bien. Entonces, la primera idea que les quería comentar hoy es que, en general, siempre hemos hablado de que las empresas hacen lo que en inglés llamamos greenwashing o un lavado verde. O sea, asumimos que la mayoría de empresas hablan mucho de las acciones que tienen de sostenibilidad, pero que después, en realidad, cuando nos lo miramos, hacen menos de lo que dicen. Y eso sí que es verdad que ocurre en algunas empresas. Y, en general, hemos visto que esto ocurre bastante con empresas grandes. Simplemente porque hay inconsistencias a veces. Si la central de una cadena hotelera está basada en nuestro país y tiene que decir qué hacemos a nivel de cadena y pensamos que esto se tiene que aplicar en todos los países del mundo, pues, obviamente, habrá diferencias entre lo que dice la central y después lo que ocurre en cada uno de los países donde esta cadena actúe. Sí que es verdad también que tenemos que pensar que, en muchos casos, lo opuesto ocurre. El término en inglés se llama greenwashing. Es un término que me inventé hace unos años. Greenwashing quiere decir hablar de acciones verdes pero hablar poquito de ellas, hacerlo por debajo, ¿no? Y nos encontramos, cuando nosotros hemos hecho auditorías de pequeñas y medianas empresas en turismo, tanto sean en países desarrollados como en países en desarrollo, nos hemos encontrado que casi el 70% de acciones de sostenibilidad que nosotros sabemos que ocurren, que las hemos visto y las hemos auditado, de hecho, estas empresas nunca las comunican. Entonces, el mito este de que todos hacemos este lavado verde, quiero que nos lo tendríamos que sacar de la cabeza un poco. Habrá casos en que sí, pero en muchos casos, me imagino, que empresas como ustedes, que han decidido venir hoy, básicamente es al revés. Lo que hacen es, tienen muchas acciones que son bastante sostenibles, pero no sabemos dónde comunicarlas, cuándo, para quién y para qué. Entonces, lo que yo quería hablar con ustedes hoy son cinco beneficios del marketing y de la comunicación de la sostenibilidad que creo que les pueden ser bastante úteres. Verán que los he separado aquí, he puesto cuatro y uno y me guardo para el final el que normalmente en la mayoría de empresas dirían, pero este es el que queremos más. Queremos atraer nuevos clientes, pero esto es muy costoso y es muy complejo. Y atraer clientes que nos vengan específicamente porque decimos yo soy una empresa sostenible, en este momento la verdad es un mito. Hay pocos clientes que lo hagan o hay pocas empresas que lo hagan bien también. Entonces, hay un poco la balanza entre el número de clientes que van a buscar este tipo de producto, que tampoco son muchísimos, los que van a buscar específicamente tu producto porque han comunicado que es sostenible. Y además, cuesta comunicar de una forma persuasiva ese tipo de mensaje al cliente. Por eso voy a empezar con cuatro beneficios del marketing que son más comunes y que son más accesibles a todos nosotros como empresas. Y lo que voy a hacer hoy es, voy a estar utilizando muchísimos ejemplos. La mayoría de ellos son ejemplos que yo he conocido de primera mano y por tanto son ejemplos que vienen especialmente de Europa y de turismo rural. Entonces, entiendo que tanto el concepto de Domínica Republicana donde están la mayoría de ustedes como la resta de las personas que están escuchándome hoy no necesariamente vendrán de este concepto o de este contexto. Pero no me preocupa esto porque creo que la mayoría de ejemplos que tenemos son muy transferibles. Y lo que miro a hacer al buscar ejemplos que pequeñas y medianas empresas los pueden hacer es buscar ejemplos que sean muy baratos de implementar. No necesitemos ni mucho conocimiento ni mucho presupuesto para implementarlos. Entonces, la idea con esto es, en lugar de pensar aquí hay una gran idea que es súper compleja y después espabilense ustedes para hacerlo más pequeñito en función de sus necesidades lo que me gustaría hacer es pensar cómo adaptamos estas ideas de una forma que todas las empresas por pequeñas que sean puedan adaptarlas. Entonces, si les parece bien perdón ya les dije, tendré tos todo el rato es una situación de estas que no puedo evitar hoy. Me gustaría empezar con ejemplos sobre cómo podemos comunicar mejor las acciones de sostenibilidad para que una empresa como la suya pueda mejorar su servicio y si podemos podamos reducir los costes de operación no incrementarlos. Entonces, les voy a dar cinco ideas o cinco consejos de cómo podemos hacerlo esto que los tenemos aquí ahora ya en pantalla y voy a ir uno por uno. Una de las acciones que he encontrado es que en la mayoría de casos que yo he visto cuando comentamos o cuando comunicamos al cliente que somos una empresa sostenible lo hacemos de una forma pues con poco tacto hemos invertido poco tiempo y poco conocimiento en cómo hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos que cuidar mucho más a cómo diseñamos nuestras comunicaciones de la sostenibilidad. Eso no quiere decir que tengamos que gastar mucho dinero para hacerlo simplemente quiere decir que tenemos que pensar en cómo lo hacemos. Por ejemplo, el tema de señalización cómo presentamos el logotipo cómo publicamos y cómo es esto hecho desde el punto de vista de un desktop publishing cómo lo hemos diseñado de una forma que funciona bien nos ayuda mucho a que el cliente entienda y valora el mensaje. Permítame que les dé el ejemplo de estas tazas de café que tenemos aquí. A la mano derecha nos dice es en inglés lo traduzco te estás bebiendo la vista espectacular, ¿no? nos gustaría mantenerlo de esta forma. Y después en pequeñito dice utilizamos materiales y detergentes que son naturales y sin productos tóxicos para mantener las playas el mar y la vida marina de forma sana. Y si giráramos la taza esa taza al detrás nos dice y lo único que tú tienes que hacer es ponerme en la basura. Entonces, el mensaje aquí para el cliente, ¿cuál es? Yo he preferido como empresa en gastarme dinero en creer una taza que quizás he tenido que invertir un poco más para hacer la taza pero le estoy comunicando al cliente de una forma simpática y lo estoy comunicando en un momento que al cliente le vale. O sea, el tú comunicarle al cliente en tu café de la playa que por favor recicle usted al cliente le va a entrar por una oreja y salir por la otra. No se va a acordar. Si tienes que comunicarle al cliente comunícalo en la taza misma porque esto es una cosa que se lo va a llevar consigo mismo cuando se vuelva a la toalla y es una cosa que va a recordar. Y el mensaje en este caso que está diciendo yo como empresa he hecho el 90% del trabajo usted tiene que hacer el 10% que queda. Entonces, es un mensaje que funciona mucho mejor que no el mensaje de decirle al cliente sea usted ecológico. El mensaje dice sea usted ecológico que le está diciendo al cliente. Usted lo está haciendo mal pero no le estoy diciendo lo que tiene que hacer para hacerlo bien. Es un poco como si esta noche mi esposa me dijera Xavier, sé un buen marido. Sé que voy a dormir en el sofá. Aún no sé que he hecho mal pero sé que algo he hecho mal. Entonces, el mensaje sea ecológico como el mensaje sea un buen marido simplemente está diciendo alerta, has hecho algo mal pero no te está diciendo que ha hecho para hacerlo bien. La diferencia es que a mi esposa yo me la tengo que escuchar. Mientras que el cliente que usted le está diciendo sea ecológico, el mensaje no le funciona para nada porque le acabas de decir cambia tu comportamiento pero no te digo cómo. Entonces, los mensajes ser ecológico o los mensajes que le dicen compramos productos sostenibles siempre que nos es posible estos mensajes no van a funcionar nunca. Imaginémonos por un momento ahora teniendo en cuenta el segundo ejemplo que os doy aquí imaginémonos que en este momento estamos todos en una boda y en un momento la novia va a llegar y yo estoy delante con un novio y cuando llegue al delante yo le tengo que decir mis votos o sea, le tengo que decir unas palabras bonitas para convencerla de que yo estoy comprometido en este matrimonio. Imaginemos por un segundo que la cosa más creativa que se me ocurre a mí es decir cariño voy a ser un buen marido siempre que me sea posible. ¿Esto va a funcionar o no va a funcionar? Yo lo dudo. Entonces cuando yo antes de llegar a esta llamada hoy de este curso he estado mirando páginas de internet de empresas grandes y pequeñas que están en la República Dominicana y me decían en su página de internet compramos productos locales siempre que nos es posible contratamos gente de nuestro propio pueblo siempre que nos es posible el mensaje este no va a funcionar porque el mensaje no significa mucho para el cliente. Entonces tenemos que preguntar o pedirle al cliente que cambie su forma de comportamiento de forma más amable. Tenemos que también darles mensajes al cliente que el cliente pueda confiar en este mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Primera si ustedes van a decir soy sostenible por favor deme alguna forma de evidencia. Ustedes no pueden decir directamente yo soy empresa sostenible. Primera porque ninguna empresa no lo es. estamos trabajando para ser más sostenibles pero serlo serlo esto no lo somos y después tenemos que comunicar con empatía. Permítame otra vez otro ejemplo aquí. El ejemplo que os doy aquí es también en inglés desde donde me salen la mayoría de mis ejemplos y es de un restaurante con el que estuve trabajando en el Reino Unido. Este restaurante nos decía en su página de internet anteriormente que ellos eran sostenibles y ven aquí a mano derecha arriba aún dice sustainable dining cenas sostenibles yo creo que la mayoría de nosotros no entendemos qué quiere decir esto pero después lo que me gustó es que tuvieron en su página de internet una página donde decían encuéntrese nuestros grandes proveedores británicos de comida y bebida y cuando te lo miras y bajáramos un poco más tienes fotos de los proveedores con un link a su página de internet y si haces un clic a la foto te explica el relato de quién es este proveedor entonces te dice el nombre los apellidos cuánto tiempo hace que trabajamos con ellos qué productos nos trae a nuestra empresa y por qué estos productos son de una máxima calidad y obviamente son de máxima calidad porque son sostenibles pero el énfasis aquí es la calidad de nuestros productos entonces los psicólogos yo no soy psicólogo pero me gustaría serlo pero los psicólogos nos dicen que tú nunca puedes decir yo soy una muy buena empresa de la misma forma que su actriz preferida favorita no puede ir a la televisión y decir es que yo soy muy guapa nos imaginamos por un momento que Julia Roberts fuera a la televisión en una entrevista y dijera es que yo soy muy guapa qué diríamos nosotros tú eres una creída y nunca más te la vas a mirar de la misma forma pero si Brad Pitt va a la televisión y dice Julia Roberts es muy guapa ningún problema ¿por qué? porque otra persona lo ha dicho entonces ¿qué quiero decir con esto? para aplicarlo a sus propias empresas dejen de decir yo soy una empresa sostenible y al lugar de hacerlo hagan que otras personas digan que ustedes son sostenibles al mismo tiempo con el ejemplo que estoy dando aquí de sus proveedores los psicólogos nos dicen que ustedes pueden decir que sus proveedores son de muy alta calidad y con que de hecho indirectamente ustedes están diciendo yo soy una empresa de alta calidad porque tengo unos proveedores de mucha alta calidad pero yo no puedo decir yo soy de alta calidad o yo soy sostenible tengo que decir mis proveedores lo son pero de forma indirecta también estoy diciendo que yo lo soy pero de una forma que el cliente la acepta entonces especialmente para las pequeñas empresas el tema que en inglés llamamos el storytelling el crear relatos el presentar la persona que es el propietario de la empresa el incluir una foto de este propietario o del gerente el hablar directamente al cliente de una forma mucho más directa crea una sensación de poder confiar en esta persona que es súper potente y en todas las pruebas que hemos hecho nosotros vemos que funciona muy bien es importante que los mensajes que vamos a comunicar nosotros también sean muy honestos ¿qué quiero decir con honestos? por favor nunca más de la vida me pongan un cartel en sus toallas que digan reutilice una toalla y va a salvar el planeta tierra porque creo que honestamente todos sabemos que no es así cuando hicimos una prueba con la cadena TUI TUI que es un trabajador importante europeo que saca clientes a toda Europa y también a Latinoamérica entre otros países entre otras zonas y con un hotel TUI de 750 habitaciones hicimos una prueba cada 120 habitaciones pusimos un mensaje distinto entonces pusimos 5 mensajes el mensaje que teníamos en su momento al principio es el que ven aquí traducido al español todos los días en hoteles de todo el mundo se lavan toneladas de toallas y se utiliza detergente en polvo lo que contamina el agua por favor decida y después decía si reutiliza las toallas bla 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 y vamos a salvar el planeta tierra entonces con este primer mensaje nos encontramos que el 38% de las toallas grandes se reutilizaban y el 43% de las toallas pequeñas se reutilizaban nosotros probamos 5 mensajes distintos uno de ellos utilizaba humor los alemanes no lo entendían otros utilizaban pues no sé distintos mensajes de quien se iba a beneficiar el planeta como fuera el mensaje que nos funcionó mejor es el que les enseño aquí reutilízame mañana como en casa porque yo creo que la mayoría de nosotros en casa no cambiamos la toalla cada día entonces lo que utilizamos es el sistema de áncora y el sistema de normas sociales que nos dirían los psicólogos que funciona en estos contextos que es decirle utiliza el comportamiento que el cliente ya considera normal en su contexto normal le decimos en este nuevo contexto puedes continuar con el comportamiento que para ti ya es normal subimos de 38 a 49% de toallas grandes y de 43 a 56% de toallas pequeñas en dinero esto nos significó para este hotel 13.500 euros por año serían unos 16.000 dólares norteamericanos por año de ahorro para un solo hotel ¿vale? entonces cuando esto lo aplicamos a los distintos hoteles Tui simplemente por cambiar el mensaje de toallas tuvimos un cambio espectacular y para el hotel oye 16.000 dólares por año ahorrados no está nada mal pero en muchos casos nos encontramos que no nos gusta experimentar o no nos gusta ser honesto entonces por ejemplo la cadena Accor de hoteles han cambiado su mensaje y nos dice reutilizar toallas nos ahorra dinero cada cinco cada cinco toallas que usted reutilice invertiremos su dinero para plantar un árbol entonces es un mensaje muy honesto porque realmente acepta que para la mayoría de hoteles cuando reutilizamos toallas lo que estamos mirando de hacer no es salvar el planeta sino es ahorrar los dinero en este caso nos dijeron qué vamos a hacer con el dinero que vamos a ahorrar entonces mensajes de este estilo funcionan muy bien porque de cara al cliente tienen significado y en algunos casos pero recordemos el humor es complicado pero podemos mirar de ser graciosos realmente esto con cautela tenemos de pensar cómo utilizaremos un mensaje que nos funcione bien en cada contexto entonces yo les explico el ejemplo de aquí y ustedes me pueden decir si les va a funcionar o no les va a funcionar en su propio contexto el mensaje este es de un bosque donde hay peligro de fuego y donde las familias van a pasar el día entonces el mensaje en lugar de ponerlo a una altura de metro y medio para que los padres lo puedan ver directamente a la altura de sus ojos lo pusieron el mensaje a una altura de un metro para que los niños lo vieran el mensaje nos dice no fume su aliento va a tener mal aliento y sus dientes van a quedar amarillas y horribles aparte de ser un peligro para la gente o las criaturas que viven en nuestro bosque y las criaturas que viven en este bosque son unos pequeños duendes que se han inventado en este parque que son las criaturas que tenemos mirar de proteger y las protegeremos ¿cómo? pues no tirando basura no fumando no haciendo ningún tipo de fuego nunca en el bosque entonces se creó como un relato para que los niños intervinieran entonces todos los que son padres o abuelos o tíos que están en esta llamada saben ustedes que la mejor policía de su comportamiento son sus hijos sus nietos sus vallamente sus familiares jovencitos ¿por qué? ¿cuántas veces ustedes han parado en un semáforo y si el semáforo está en rojo pero ustedes están solos van a cruzar pero si van con unos niños se esperarán aunque no venga un coche se esperarán hasta que la luz sea verde entonces aquí estamos aplicando la misma teoría escribimos un mensaje que sea simpático para que los niños se lo miren y después vayan a un adulto y le digan ¡uh! papá tienes las dientes amarillas ¡oh! qué mal aliento de fumar no fumes más esto funcionará mucho mejor que haber puesto un cartel que diga le vamos a poner en la multa de 100 dólares si le pillamos fumando ya les digo que esto depende mucho de la cultura entonces lo que tenemos que hacer mucho es hacer experimentos mirar qué tipo de mensajes pueden funcionar o no pueden funcionar en cada contexto lo que no podemos esperar es que el primer mensaje que vayamos a escribir sea el mensaje que realmente funcione y funcione para todos y funcione siempre como siempre cuando hacemos marketing tenemos que mirar de continuar haciendo cambios haciendo todo tipo de pruebas quinto y último ejemplo de esta primera parte que les estoy presentando ahora inicialmente necesitamos mensajes que sean atractivos necesitamos mensajes que realmente hablen de los valores sociales que tiene nuestro cliente ¿qué quiero decir con esto? el mensaje que diga como empresa yo comparto los mismos valores que mis clientes en lugar de decir yo como empresa soy una cosa muy poco personal para mirar de ser profesional necesito tener una distancia yo creo que para ciertos productos puede funcionar esto pero muchos productos y especialmente productos para empresas para clientes que valoren aspectos de sostenibilidad no va a funcionar tan bien como cuando el mensaje es básicamente tenemos los mismos valores el mensaje que yo vi en nuestra página de internet de este turberador británico era el siguiente nos decía lo he traducido del inglés al español entonces quizá la traducción no es perfecta pero me decía yo descubro cada vez más y hablo con padres la cantidad de ustedes que están desesperados para ayudar a sus hijos a relacionarse con el mundo real y dejar atrás la pantalla de su computadora de su teléfono su playstation su xbox lo que sea y los de ustedes que son padres saben exactamente de que estoy hablando cada vez nos encontramos más niños que no saben comunicarse con el mundo que van por el mundo con su teléfono y la única forma en que se comunican es a través de instagram a veces da la sensación de que para pedirles que quieren para cenar les tengo que enviar un mensaje por instagram en lugar de hablar directamente con ellos entonces cuando este turberador me decía yo he creado excursiones para realmente padres que piensan como yo y he creado excursiones para que sus hijos puedan relacionarse con el mundo real pueden tener una experiencia al directo en vivo en lugar de tener que experimentar el mundo a través de un mundo virtual no un mundo real entonces como padre primera cosa que yo pienso es yo entiendo esta persona me entiende entonces los productos que esta persona me va a vender están pensados para gente realmente que son como mí como yo entonces en un mercado donde hay tanta competición es importante buscar formas en que puedas diferenciarte muy bien entonces voy a dejar de compartir pantalla durante un momento para ver si hay alguna pregunta de ustedes si no hay preguntas obviamente continuaré o sea algún tipo de comentario o sea algún ejemplo que me digan ustedes yo esto lo he vivido tanto sea no sé Ana Alamán con sus ejemplos que nos vengan de la India como sea Manuel Finke con sus ejemplos de la República Dominicana Lisette adelante bueno días a todos gracias porque realmente nos ha dado muchos inputs interesantísimos nosotros trabajamos aquí la implementación de algunas certificaciones y estamos trabajando también en la creación de una red de sostenibilidad donde integramos empresas grandes pequeñas medianas que tengan algún compromiso con la sostenibilidad o que hagan algo y que poco a poco por estar dentro de la red incrementen sus compromisos pero para llegar a eso en algunos casos tenemos que demostrar de que de que de que no solamente es un compromiso ético de que es lo que tenemos que hacer efectivamente como sector pero que también hay un beneficio tú tienes o manejas estadísticas sistémicas regulares no puntuales que nos den ese feedback no no existen y además cuando las veo no me las creo y no me las creo porque esto es tan específico al contexto donde trabajamos que por eso hoy voy a hablar de estudios de caso cada vez que me veo otro cuestionario que dice el 70% de clientes europeos van a comprar productos sostenibles yo no me lo creo desde el mismo punto de vista Lisette que si yo te entrevistara a ti y te hiciera un cuestionario te pidiera Lisette de 1 a 5 ¿es usted una buena esposa sí o no? ¿qué me va a decir usted? que sí en un cuestionario obviamente va a decir que sí después el día a día es otra historia ¿vale? entonces los cuestionarios esos para mí no funcionan y nos me gustan verlos porque digo si hace 5 años nos decían el 60% y ahora nos dicen un 70% estamos mejorando pero al fin y al cabo el cliente aún te está comprando por ubicación por calidad por precio entonces el mensaje que os quiero dar hoy y nos queda una hora y media aún para trabajar con esto es decir la sostenibilidad no puede ser en contra del precio la ubicación la calidad la conveniencia la sostenibilidad nos tiene que ayudar a mejorar la percepción de calidad a reducir el precio a mejorar la experiencia que va a tener el cliente siempre que vaya en contra de esto o se perciba para el cliente que posiblemente vaya en contra vamos a tener problemas entonces no es que la sostenibilidad funcione o no funcione es cómo vamos a utilizar elementos de la sostenibilidad para hacer que el cliente participe entonces los ejemplos que acabo de dar hasta ahora son ejemplos muy puntuales en distintos contextos donde nos permite que el cliente se involucre un poco más y en algunos casos esta involucración nos abra las puertas para crear algunos otros beneficios para la empresa y para el cliente si me permitís continúo y hago otros 5 ejemplos y después haremos otra pausa y lo haremos así desde ahora hasta el final de las 2 horas haré 5 ejemplos en los 20 minutos haremos una pausa y después iremos yendo y volviendo ¿de acuerdo? vale pues continúa entonces permítanme que continúe con 5 ejemplos más para buscar formas en que podemos mejorar la satisfacción del cliente entonces ¿por qué quiero hablar de la satisfacción del cliente? porque hoy en día una de las cosas que los establecimientos están buscando tanto como podemos es una mejor puntuación en TripAdvisor o en Booking.com o en plataformas parecidas sabemos que una buena puntuación ahí nos va a dar más clientes y que la mejor forma para conseguir clientes nuevos es hacer que demos una experiencia al cliente de hoy que nos suba esta puntuación entonces yo creo que la sostenibilidad nos puede ayudar a conseguir esto y voy a trabajar con 5 ejemplos para demostrar cómo lo podemos hacer primera cosa que quería decir tenemos que hacer que el cliente que tenemos ya hoy día sentado en nuestro restaurante para tomar el desayuno o utilizando nuestro establecimiento de cualquier otra forma se sienta bien y les voy a dar un ejemplo aquí alrededor del tema de procedencia de nuestra comida la foto que tenemos aquí a mano derecha de esta abuela tan simpática es parte de un folleto que nos encontramos en el restaurante de un hotel en Irlanda del Norte en el Reino Unido este hotel que está en Belfast su primera página nos dice ¿y quién me ha hecho el desayuno hoy? y cuando abrimos este librito a mano izquierda siempre tenemos una fotografía de un proveedor y a mano derecha tenemos un pequeño relato sobre lo que está haciendo este proveedor este hotel nunca diría yo soy un hotel sostenible porque entienden muy bien que para decir esto tienes que hacer muchísimas cosas entonces ellos decidieron que en este folleto no iban a utilizar la palabra sostenible simplemente iban a hablar de la procedencia de la comida y de la calidad de esta comida ellos utilizan estándares de sostenibilidad todo tipo de criterios para escoger sus proveedores pero no los comunican al cliente directamente lo que quieren comunicar es el sabor y la experiencia entonces fue muy curioso para mí que ellos no cambiaron de proveedores simplemente hicieron este folleto con los proveedores que utilizaban regularmente pero como resultado de este folleto hubo muchísima gente que fue a TripAdvisor y empezó a darles mejor puntuación como hotel y diciendo el desayuno es espectacular el bacon estaba muy bien los yogures y la señora que no los hacía y él no sé qué o sea la gente se emocionaba porque habíamos dado una posibilidad de conectar con esa comida porque todos sabemos que comemos por los ojos no solo por el sabor entonces hacer que cualquier experiencia de nuestro cliente sea una experiencia de cinco sentidos y no solo de un solo sentido es importante entonces describir el menú declarar la procedencia pero además hacerlo de una forma donde mostramos todo tipo de conexiones con el lugar donde nuestro hotel está establecido esto nos ayudó bastante a mejorar la percepción de calidad para nuestro cliente tenemos que utilizar un lenguaje mucho más atractivo entonces yo creo que primero podemos apelar al cliente y después dar los hechos como respaldo al cliente ¿qué quiero decir con esto? cuando hablemos de temas de sostenibilidad dar primero los hechos al cliente y pensar que el cliente va a entender qué quiere decir esta acción de sostenibilidad es estaría muy bien pero es poco poco realista entonces yo creo que es importante que pensemos cómo hacemos para que el cliente haya una persona que tiene que parar el micrófono porque creo que lo tiene abierto voy a parar los micrófonos de los que puedan de los que puedan vale entonces es importante que demos oportunidades al cliente para que el cliente disfrute de estas vacaciones o sea por ejemplo el establecimiento que le estoy demostrando aquí su slogan son las mejores vacaciones para familia de la tierra pero después cuando yo las he conocido y he visto lo que hacen solo trabajan en granjas orgánicas o biológicas solo hacen cosas donde la madera que utilizan para construir sea certificada como sostenible pero ellos saben que para el cliente para venderle por primera vez antes no nos venga esto no es lo que vende lo que vende para estas vacaciones para las familias es la foto que les estoy enseñando aquí sus hijos se lo van a pasar tan bien que van a dormir perfectamente de lo cansados que están de cómo habrán disfrutado de estar en contacto con naturaleza entonces tenemos que narrar para crear un atractivo emocional para el cliente el ejemplo que voy a dar aquí ahora de menú de las aves básicamente nos viene de un ejemplo que creé para una cafetería esta cafetería que estaba al aire libre tenían ya obviamente un menú para comida y un menú para bebida y yo les dije oye pero vosotros tenéis muchos lugares aquí para que las aves vengan a comer y vosotros estáis llenando estos recipientes para que las aves puedan venir a comer y hay aves muy interesantes que vienen aquí entonces creamos un menú de aves simplemente no porque nos vamos a comer las aves pero porque hasta ahora el menú de bebidas tenía fotos y el menú de comida tenía fotos entonces creamos un menú de aves con fotos viendo qué aves vas a poder ver tú desde la terraza de este café con los nombres de las aves y básicamente te decía pues mira si nos permites añadir 50 céntimos de euro unos 70 céntimos de dólar a tu factura te traeremos una tacita con comida para las aves y tú podrás ir y llenar en las comedoras de las aves con esta comida y tú podrás ayudar básicamente a que vengan más aves aquí entonces nos encontramos que había clientes que les gustaba mucho esto porque decían puedo reconocer aves que nunca las había visto hasta ahora pero al mismo tiempo al llamarlo un menú de aves chocó pero también causó una impresión para el cliente el cliente se lo miró dos veces y dijo ¿qué quiere decir un menú de aves? entonces podemos buscar formas más simpáticas para comunicar al cliente y tenemos que contar al cliente cuáles son los beneficios que va a haber para el cliente mismo como resultado de las acciones de sostenibilidad entonces cuando yo comunico a una persona coma usted de forma vegana porque así no va a matar más animales la verdad me va a costar mucho vender a esto a la mayoría de personas o solo se lo voy a poder vender a las personas que ya saben de que estoy hablando mientras que si yo hablo a los clientes de que vamos a comer comida fresca comida en que puede confiar comida que no está adulterada la mayoría de clientes van a decir bueno si puedo escoger entre comida adulterada y no adulterada pues sé por dónde quiero ir entonces los dos platos que he puesto aquí son ejemplos de comida vegana pero la mayoría de nosotros cuando vamos a un restaurante nos dicen que algo es vegetariano o vegano si lo escogemos son gente que ya están convencidos pero convencer a una persona por primera vez cuesta muchísimo el tema de dar ejemplos a los clientes de beneficios que hay para ellos quería darles otro ejemplo de desperdicios de cocina este ejemplo me lo encontré en Gales también en el Reino Unido y este era un hotel donde estaban muy orgullosos y ponían en su página en internet estamos muy orgullosos de que hemos reducido en 12 toneladas por año los desperdicios de cocina que antes iban a un vertedero y que ahora los tratamos en nuestro propio establecimiento entonces había clientes cuando yo hablé con ellos que decían tenemos la sensación de que los jardines de este hotel van a estar de hecho es un asco van a ser un desastre entonces cambiamos el mensaje el mensaje ahora nos dice los clientes están muy contentos de las flores y de las plantas que tenemos en nuestro jardín porque tienen no sé tienen mucha mejor apariencia el secreto son 12 toneladas de compostaje entonces la gente que sabe de dónde viene el compostaje saben de dónde es y la gente que no lo sabe queremos que se queden simplemente con la imagen de las flores para el cliente antes de venir el hecho de que usted ha reducido en 12 toneladas sus desperdicios no lo va a convencer de venir lo va a convencer el beneficio para el cliente que es los jardines estarán más bonitos o lo mismo ocurrió en el tema de alislamiento en el techo me encontré con otro ejemplo de un hotel donde con mucho orgullo nos decían nosotros hemos aislado el techo de nuestro hotel para que no haga tanto frío y yo pensé ya pero espera el cliente quizás esto dirá pues muy bien pero quizás aún hará frío entonces cuando hablé con la reacción me dijeron les pregunté con qué hay aislado el techo y me dijeron con lana de corderos yo pensé wow espectacular y estos corderos eran de aquí eran de cerca de vuestro hotel y me dijo de cerca mírate por la ventana los 400 corderos que tenemos nosotros en nuestras tierras fueron nuestros corderos entonces yo subí a la habitación otra vez cambié el mensaje y ahora el mensaje nos dice nuestros 400 corderos te dieron su lana para que tú te estés calentito por la noche buenas noches y támpate bien y después escribimos en pequeñito el mensaje de cómo habíamos utilizado la lana para aislar las paredes y el techo de este hotel entonces buscar formas más simpáticas para comunicar al cliente es importante porque a veces cuando he hablado con clientes con hoteles quiero decir que han dicho que las duchas de nuestro hotel ahora son calentadas por placas solares el cliente termina pensando que en invierno se van a duchar con agua fría entonces tenemos que realmente pensar cómo y dónde ponemos al cliente como la parte central de la experiencia que estamos vendiendo y tenemos que hacerlo de una forma que se lo pongamos muy muy fácil al cliente recordad que hoy no os he venido a decir que con estos mensajes vamos a cambiar completamente el comportamiento de los clientes los clientes cuando van de vacaciones son egoístas y esto no va a cambiar de hoy por mañana tenemos que recordar que los clientes son egoístas y que son unos vagos y que van a hacer cosas fáciles que les beneficien directamente a ellos entonces teniendo esto en cuenta o pensando que el 95% quizás 99% de los clientes son de estos hagámoslo de una forma que se lo hagamos fácil al cliente el ejemplo que estoy dando aquí es un ejemplo de una media maratón de una ciudad a las afueras de Barcelona en España en esta media maratón se encuentran que 13.000 personas que van a correr utilizan más de 60.000 botellas de agua entonces es un gran problema por el consumo del volumen de las botellas de agua pero al mismo tiempo por el plástico entonces ¿qué nos encontramos aquí? que como mínimo queríamos que los clientes los corredores pusieran las botellas de agua en el lugar adecuado entonces si nos cuesta que hacer que una persona que está caminando a 5 kilómetros de hora se comporte decentemente imaginad cuando esta persona va a 10 o 12 kilómetros por hora ¿qué hicimos inicialmente? pusimos basuras nada ningún tipo de interés entonces hicimos una cosa que para mí es psicología masculina pusimos cestas de baloncesto encima de las basuras y chicos si los hombres pueden hacer un gol o una cesta todo funciona mejor entonces nos encontramos que al poner las cestas la gente tiraba las botellas directamente a la basura y esperaban hacer una cesta o un gol y como que salían más contentos como resultado de esto el resultado recogimos las botellas de forma mucho más rápida que no antes cuando la gente tiraba las botellas en el suelo y al tirarlo en el suelo siempre tenemos el problema de que había un riesgo de que alguien iba a pisar una de esas botellas iban a resbalar y se iban a caer ¿qué quiero decir con este mensaje? y esto es transferible a cualquier destino no solo a temas de correr pero el mensaje que para ustedes es ponganlo fácil para que el cliente haga lo que ustedes quieren que el cliente haga la acción sostenible no tiene que ser una cosa difícil tiene que ser la cosa más normal más fácil y si podemos más divertida para este cliente y ayudemos a que el cliente toman mejor decisiones ¿qué quiero decir con esto? cuando comuniquemos acciones de sostenibilidad realmente el mensaje yo soy un hotel sostenible nunca nunca va a funcionar ¿por qué? y sé que estoy decepcionando a mucha gente por decir esto pero no va a funcionar porque el mensaje yo soy sostenible es un mensaje que no ha estado escrito pensando de cara al cliente entonces tenemos que girarla un poco la forma de pensar y decirnos a nosotros mismos a ver ¿qué necesita saber el cliente sobre nosotros antes de reservar o antes de comprar? ¿qué mensajes tengo que darle al cliente para ayudarle a comprar con nosotros? entonces quizás pensemos la razón por la que el cliente hasta ahora no compra de nosotros se compra de otro es porque no sabe que puede confiar en nosotros o no sabe que realmente daremos buena calidad o no sabe alguna cosa entonces tenemos que pensar ¿qué le comento yo a mi cliente sobre las acciones de sostenibilidad que yo tomo normalmente? no que le diga soy sostenible sino que le diga porque yo hago estas acciones de sostenibilidad puede confiar en mí porque yo hago estas acciones de sostenibilidad soy una persona seria porque yo hago estas acciones de sostenibilidad soy una empresa de calidad ¿entienden por dónde va? por dónde va un poco la forma de pensar entonces aplicando esta misma teoría después tenemos que pensar vale cuando el cliente ya ha comprado pero aún no ha viajado a la República Dominicana por decir algo ¿qué necesita saber el cliente para poner las cosas adecuadas en nuestra maleta? bueno pues ¿cómo voy a comunicar con ellos? ¿qué les voy a decir? ¿y cómo utilizaré esta comunicación para que realmente el cliente entienda qué puede hacer o qué puede dejar de hacer? entonces en cada paso continuamos así ¿de acuerdo? en cada paso continuamos pensando ¿cómo voy a ayudar al cliente a tomar mejores decisiones? entonces el ejemplo que tengo aquí en la pantalla ahora en inglés pero miremos por ejemplo el último ejemplo que hay aquí este turobrador decía a sus clientes le recomendaría que cuando ustedes vayan al Nepal a subir a las montañas del Himalaya se traigan por favor una botella de metal metálica ¿por qué? dice porque por la noche podemos calentar agua podemos básicamente fundir nieve calentarla ponerla en la botella y después ustedes tienen una botella calentita para que cuando se vayan a dormir en su en su tienda a menos 20 grados seguramente tengan algo caliente para calentarse y durante el día ahora tienen agua purificada que se la pueden beber entonces ¿por qué decíamos esto al cliente? es una acción de sostenibilidad queremos hacer que los Sherpas necesiten transportar menos agua embotellada pero lo estamos comentando como un beneficio para el cliente que es usted dormirá mejor con una botella de agua caliente entonces yo les recomendaría tanto como puedan que nunca comuniquen esto es mejor para el planeta y que siempre comuniquen esto es mejor para el cliente ya hay algunas acciones que no los podremos comunicar como mejor para el cliente bueno pues muy bien esas las comunicamos de forma altruista por favor cliente hágalo para mejorar el planeta pero en su mayoría si pueden por favor comuníquenlo como mejor calidad de servicio para el cliente porque es mucho más probable que les funcione vale entonces como hicimos anteriormente dejo de compartir pantalla y podemos abrir el micrófono si ustedes quieren y podemos hablar o pueden comentar si algún ejemplo de estos lo pueden aplicar o lo han mirado aplicar o conocen algún ejemplo que sea posible tenemos un comentario de TransTour República Dominicana en el chat excelente además de conectar con el cliente apoyando más decisiones hay un ahorro mutuo de tiempo y frustraciones y recursos exactamente esta es la idea con que el 100% del cliente son egoístas y quizás solo un 1% son altruistas chicos es que yo con el 1% yo no puedo sobrevivir como empresa entonces tengo que buscar formas de comunicar al 100% de los clientes para que se comporten de forma más sostenible ahí está un poco la forma de pensar ¿algún comentario más? ¿alguna pregunta? ¿o continúo? yo estoy convencido que hay muchos ejemplos que ustedes me pueden comentar de sus propios países pero si los quieren guardar un poco más para el final pues también me parece bien entonces yo continúo con mis ejemplos aquí y a ver si pueden ser de utilidad para ustedes permítanme beber un poco de agua porque si no no llegaré ufa vale tuve COVID hace 3 semanas y realmente me estoy recuperando de forma muy lenta pensaba que una persona de mi edad se recuperaría mejor pero no la respiración está aún muy mal entonces me gustaría hablar ahora de algunos ejemplos sobre cómo podemos aumentar el gasto de nuestros clientes entonces a veces lo más importante para nosotros puede ser tener más clientes pero por otra parte si podemos mejorar el gasto de los clientes que ya tenemos pues tampoco está nada mal ¿vale? entonces si en tema de mejorar el gasto podemos hacer yo creo 4 o 5 ideas más que voy a comentarles ahora entonces yo creo que inicialmente tenemos que hacer que nuestros clientes se sientan como especiales de que el cliente en sí mismo ya tenga la sensación de que estamos haciendo alguna cosa especial para ellos que les permite sentirse que aunque en este hotel haya muchos clientes o que aún en este destino vengan muchos clientes regularmente realmente esta es su vacaciones este es el momento en que ellos realmente han hecho algo distinto entonces les voy a dar un ejemplo de este pequeño pájaro que en inglés se llama puffin realmente en español no recuerdo un fraile un frailecillo si alguien se acuerda lo pueden poner por ejemplo por favor en el chat pero este pájaro pequeñito bastante gordo con alas cortitas realmente piensas este no debería poder volar con lo grande que es en cuerpo entonces en la zona donde yo vivo en el Reino Unido tenemos una colonia de unos 200.000 pájaros de estos que vienen en mayo y en junio para dar a luz a sus pequeñitos entonces durante estos dos meses en la costa es espectacular pero hay mucha gente que no se acuerda se acuerda pues en julio y dice pues ay ya ya perdí la oportunidad de ir a verlos por ejemplo entonces en las cafeterías de esta zona durante los meses de mayo y junio estas cafeterías no te venden un cappuccino te venden un ca-puffin chino ¿qué es un ca-puffin chino? puffin es el nombre del pájaro entonces ¿qué te están haciendo? cuando te ponen un poco de chocolate encima de tu café para hacerlo como cappuccino el el chocolate te lo están poniendo en forma del pájaro tienen una una forma para para poner encima básicamente que después cuando ponen el chocolate y después saltan la pauta esta que habían puesto encima pues te queda la forma del pájaro entonces es una cosa una forma mucho más simpática de decirle al cliente mira qué está ocurriendo en nuestra zona ahora mismo cuando a ti en tu cafetería te llega un café y en el café hay un pájaro tú dices ¿pero qué es esto? y el camarero de forma simpática después le va a decir pues que es mira el fraydecillo este de chocolate que está espolvoreado encima de tu café es porque en este momento a 10 kilómetros de ahí de aquí de nuestra cafetería está ocurriendo esto entonces comunicarle al cliente de una forma así es mucho más simpático que darle un folleto que diga por favor venga a visitar nuestra atracción turística y yo me imagino que en todos los destinos podemos comunicar de formas más simpáticas acciones actividades atracciones que pueden hacer los clientes que de forma tradicional de comunicar no nos funcionan tan bien uno de los ejemplos que me gusta más y este funciona mucho para destinos donde el cliente puede repetir entonces entiendo que algunos de ustedes me dirán esto no es tan fácil en mi destino pero en destinos donde se puede repetir me gusta mucho aplicar el ejemplo de una cadena de propiedades del Reino Unido que se llama National Trust son propiedades históricas y donde están mirando de que vengan más clientes más familias jóvenes entonces su mensaje aquí es 50 cosas hacer antes de usted no tenga 11 años y 3 cuartos a ver ¿por qué 11 años y 3 cuartos? porque simplemente es mucho más divertido que decir 12 años si ustedes son padres tíos abuelos de un niño pequeño y le decís María ¿cuántos años tienes? ¿tienes 6 años? y María seguramente te dirá no tengo 6 y medio y el medio es muy importante a esta edad entonces el 11 y 3 cuartos es para decirles básicamente antes no te vuelvas adolescente tienes que hacer una serie de cosas y aquí te está diciendo que para hacer de aventurero tienes que subirte a un árbol tienes que acampar de forma salvaje tienes que coger una piedra y hacerla saltar encima del agua tienes que tener un cometa y hacerlo volar entonces la ventaja de esto es si miras las acciones que te están diciendo aquí todas esas acciones tienen huella de carbono cero y normalmente para las familias y también es importante tiene un coste cero hacer saltar una piedra encima del agua no cuesta nada pero te ocupa 20 minutos o media hora como familia entonces la ventaja de estas acciones es que para muchas familias decían voy a ir a volver distintos fines de semana a este destino a este lugar para hacer estas cosas cuando di este ejemplo a un hotelero del norte de España en los Pirineos Españoles lo adaptó a su destino me dijo pues voy a hacer una lista de cosas aquí voy a hacer 30 cosas aquí que se pueden hacer a cualquier época del año pero voy a poner 10 que solo se pueden hacer en primavera y 10 que solo se pueden hacer en otoño por el tipo de cosas de naturaleza que estábamos promoviendo y decía porque quiero utilizarlo para que el cliente me vuelva a distintas épocas del año y este era un destino que estaba a dos horas en coche de la ciudad de Barcelona en España entonces se encontró de que el tipo de clientes que eran clientes más sanos clientes con más interés en naturaleza el tipo de clientes que realmente él quería que volvieran a su hotel fueron el tipo de clientes que les gustó este tipo de acciones y llegó un punto que este hotelero dijo si me haces las 50 cosas os damos un fin de semana gratis en nuestro hotel y yo le dije a David que era el nombre del propietario del hotel David esto es muy generoso y me dijo de generoso nada tú sabes que para que una familia me haga todas 50 cosas normalmente han venido a mi propiedad 5 o 6 fines de semana y además son un tipo de semanas que realmente me gusta tenerlos porque son familias sanas y normalmente me traen amigos para hacer cosas juntos entonces me hacen el marketing directamente a mí entonces me decía para mí darle un fin de semana gratis fuera de temporada no me cuesta nada para mí me funciona muy bien entonces yo creo que este tipo de acciones las 50 cosas que hacer esto lo podríamos hacer a nivel resort a nivel hotel pero lo podríamos hacer a nivel de destino entonces esto una zona lo podría hacer es decir 50 cosas hacer en en nuestro destino antes durante tu visita para hacer que la gente se distribuya geográficamente más y que hagan distintos tipos de actividades entonces por ejemplo esto sería muy útil para hoteles todo incluido donde quiere que el hotel salgan los clientes todo incluido porque eso no te están gastando constantemente entonces dar las oportunidades para hacer aventuras fuera del hotel con cosas que van a ser gratis o muy baratas pero que simplemente el cliente no te está consumiendo productos dentro del hotel pues les pueden ser bastante útiles también podemos buscar formas de mejorar la experiencia para el cliente también este hotel que vemos aquí en la foto en la parte baja es un hotel de la costa del norte de Barcelona se nota un poco de donde vienen mis ejemplos también en función de donde he dado cursos hasta ahora de donde he estado viajando y como pueden ver dentro de la foto la gente va a este hotel no porque el hotel actúe de forma sostenible sino porque el hotel tiene una ubicación espectacular pero cuando vas dentro del hotel pueden ver ustedes la parte alta donde en cocina ellos tienen pues su pequeño huertecito entonces hay carteles en el huerto donde dicen el chef va a salir a las seis de la tarde al huerto para coger los últimos productos para preparar la cena de hoy o sea si quieres interactuar con el chef y aprender qué son las cebollas los ajos los tomates las berenjenas ven al huerto a las seis como cliente y podrás hablar con el chef nos encontramos que ahora el huerto es una atracción turística los clientes vienen y quieren ver como el como el chef va a sacar cosas y el chef después les dice a los niños por ejemplo mira, mira, mira esto es una cebolla cebolla muy bien lo sabes pronunciar en español estira, estira mira qué bonita que está ¿en qué habitación estás usted? tú la habitación 222 pues muy bien si vienes a cenar esta noche te voy a cocinar esta cebolla o este pimiento o este no sé qué especialmente para ti entonces todo esto crea una sensación funciona bien obviamente para hoteles más pequeños pero crea una sensación donde hay una conexión entre los profesionales de la empresa y los clientes y realmente si nos miramos todos los comentarios de clientes que nos vemos en Booking en TripAdvice en otros lugares los clientes nunca dicen este es un hotel cinco estrellas porque hay mucho mármol nos dicen este es un cliente cinco estrellas porque tuvimos una conexión humana con personas que viven o que trabajan en este destino entonces creemos tantas oportunidades como pongamos para crear estas conexiones para que realmente la persona que nos venga a visitar nuestro hotel entienda que el camarero la persona que nos hace las camas la persona que nos trabaja en cocina son personas y tenemos que tratarlas como personas de forma decente es mucho más probable que el cliente se comporte de forma mucho más sostenible y responsable cuando ha habido una conexión humana con las personas que trabajan en este hotel y empaquetemos servicios el ejemplo que voy a dar aquí no es un ejemplo de sostenibilidad pero también es un ejemplo que yo creo que nos enseña cómo podemos empaquetar este ejemplo nos viene de una cadena de hoteles que se llama Westin si conoces un hotel ustedes la cadena Westin reconocerán que es una cadena realmente cara para gente como yo no iré nunca a un Westin a no ser que sea pagado por otra persona pero Westin normalmente los clientes que van son clientes de negocios entonces la mayoría de clientes de negocios que van a un Westin van en equipaje de mano y van rápidos van por trabajo entonces lo que no van a hacer es atraer ropa de deporte que después sudada y sucia la van a tener que meter dentro de la misma maleta con ropa de trabajo con camisas con computadoras con otras cosas entonces lo que ha hecho Westin es que han reconocido que mucha gente viaja por trabajo pero quieren aún estar en forma y que ir al gimnasio no nos funciona muy bien entonces la cadena Westin ha hecho un sistema nuevo que dijo conjuntamente con New Balance si se está a un hotel Westin por 5 dólares pueden alquilar zapatillas de deporte y ropa de deporte y usted se va a poder quedar comprar básicamente los calcetines no sé cómo lo descubrieron pero parece que la cosa que nos hace más asco compartir con otros son calcetines aunque hayan sido lavados entonces ¿por qué le interesa a New Balance hacer esto? porque dicen clientes que nunca han utilizado ropa y zapatillas de New Balance van a probarlos y seguramente les van a gustar porque los van a llevar para ir a correr en un lugar distinto y quizás han sido clientes que normalmente compran de Adidas o de Nike pero ahora han comprobado nuestros productos y al mismo tiempo al cliente le encanta porque dicen yo puedo alquilar esta ropa es un servicio que Westin me está dando por encima de lo que me hacen otros hoteles y me da la oportunidad también de no tener que después yo llevarme esta ropa sucia en mi maleta la mayoría de hoteles Westin además te dan el servicio de decir a las 7.30 de la mañana tanto si es Washington DC como Nueva York como Londres como Berlín usted puede venir a correr con una persona que trabaja en un hotel y haremos media hora corriendo 5 kilómetros para mantener una velocidad más o menos estable y accesible a la mayor parte de gente y dicen os vamos a enseñar los puntos más bonitos de New York o de Barcelona o de Washington porque saben que la mayoría de gente que vienen por negocios no van a poder visitar como turista entonces dicen vas a ir a correr con una persona que conoce el lugar a las 7.30 de la mañana a las 8 vas a volver a estar en tu hotel te puedes duchar aún puedes llegar a la reunión de las 9 y lo vas a poder hacer sin tener que llevarte ropa sudada después entonces como punto diferenciador de esta cadena de hoteles comparado con sus competidores dijeron nosotros tenemos que gastar dinero con esto es una inversión pero nos ayuda que nos escojan a nosotros en lugar de escoger a la competencia recordad un hotel Westin son 300 dólares como mínimo por persona y por noche se pueden permitir tener un cierto stock de ropa y de zapatillas para hacer esto entonces por eso les digo empaquetemos pensemos qué acciones de sostenibilidad podemos utilizar para empaquetar para el cliente en toda nuestra cadena hotelera por ejemplo o en todo nuestro destino podríamos decir esto lo hacemos a nivel destino todos los hoteles de Punta Cana van a hacer acción X para no competir entre nosotros sino para decir vamos a hacer una cosa que nuestro destino se distinga por hacer este tipo de cosas muy bien volvemos a donde estamos hace un momento que es dejo de compartir pantalla podemos abrir el micrófono y podemos ver si hay alguna pregunta veo que hay cinco comentarios nuevos en el chat entonces mientras si alguien hace alguna pregunta yo al mismo tiempo los voy a ver qué están comentando hay un ejemplo de TransTour República Dominicana que le encanta pues yo estoy contentísimo ya en un pueblo donde viví San Marcos de Argentina te entregaba una carta de bienvenida que te recordaba un poco a esto pero no promovía ventas sino experiencias exactamente la gente van a vender o les vas a vender a la gente cuando ya confíen en ti por eso tenemos que comentar experiencias entonces yo creo que la prioridad aquí es siempre en este caso ir a pie a caballo en bicis o en reír sin razón ahorrar basura donde va nunca andar en automóviles de más de 30 kilómetros por hora del centro pero cuando le pedimos a las personas de hacer todo esto o se lo podemos pedir porque ya tenemos una cierta empatía y creen en nosotros o se lo tenemos que pedir porque le estamos dando una mejor experiencia a esta persona algún ejemplo más algún comentario más de alguna persona que diga puedo cómo aplicamos esto o ya conocemos algún ejemplo que hemos podido aplicar hasta ahora y yo aprovecho para beber un poco de agua vale dos preguntas aquí en el chat de Víctor Jiménez Xavier me ocurre en la sociedad nuestra donde todavía las personas valoren el lugar y lo económico antes de la sostenibilidad sí pero a ver Víctor esto ocurre por todas partes la verdad nos gustaría imaginarnos de que los clientes que nos van de vacaciones a Alemania son más razonables pero es que no lo son o sea los clientes aún están buscando experiencias sea donde sea entonces pues quizás diremos en República Dominicana tenemos necesidades distintas o quizás muchos de los clientes que nos vengan especialmente si son norteamericanos republicanos nos va a costar muchísimo convencerlos pero precisamente al norteamericano republicano no le podemos decir soy sostenible porque ni te lo va a entender ni te lo va a valorar quizás el demócrata te lo valore pero el republicano nunca de la vida entonces por eso propongo no hablemos de sostenible y hablemos mucho más de beneficios para el cliente porque aunque solo podamos cambiar el comportamiento en un 5% es un 5% más que se hubiera comunicado yo soy sostenible y el cliente no te entiende de nada un ejemplo de Andreu muy interesante con nuestro ejemplo estamos hablando también de co-creación responsable sí absolutamente o sea involucramos al cliente a la co-creación de las experiencias y el tema de co-creación de experiencias hemos hablado mucho de ellos ya en otras sesiones me imagino pero ahora lo que estamos diciendo es bueno co-creemos experiencias que sean más sostenibles porque es un poco como cuando estamos hablando con niños si le dice a un niño niño no toques esto que te vas a hacer daño ¿qué va a hacer el niño? va a tocarlo porque le estás tentando entonces la mejor forma de decirle al niño que no toque esto es no decirle no lo hagas es darle otra cosa que sea más tentadora que la cosa que quieres que no haga entonces bueno si tenemos que comportarnos con nuestros clientes como si fueran niños pues es un poco la realidad donde estamos hoy en día un ejemplo de Lenin King en las galeras después de que iniciamos a trabajar por brindar mejor servicio al cliente se está mirando el cambio Lenin ¿nos puedes decir alguna cosa más sobre qué hiciste para hacer el cambio que me estás comentando? vale mientras Lenin escribe puedo continuar un poco con el siguiente grupo de acciones y después vemos qué acciones pueden funcionar pero simplemente para comentar tenemos dos horas llevamos una hora y seis minutos y yo he mirado tres de las seis de las cinco perdona secciones que tenemos hoy entonces si no hay mucha pregunta-respuesta terminaremos antes de la hora que en general a la mayoría parte de la gente no le molesta terminar antes pero simplemente yo tenía pensado que podríamos tener más posibilidades para interactuar entonces esto depende un poco de cada uno de nosotros vale entonces a nivel de aumentar la fidelización y reducir la estacionalidad yo creo que hay una serie de acciones que podemos hacer en esta temática que nos pueden funcionar bastante bien vale voy a dar cuatro ejemplos hoy pero creo que los cuatro son bastante transferibles a distintos lugares entonces primer ejemplo que quiero dar yo creo que podemos hacer que los clientes sean más conscientes de las reacciones de sostenibilidad que estamos tomando entonces volvemos al ejemplo anterior un poco a la idea de la que habíamos hablado anteriormente hoy pedirle al cliente que cambie comportamiento es muy difícil y especialmente cuando no estás constantemente encima de ellos pidiendo que lo hagan entonces podemos reforzar la percepción de que el cliente ya ha tomado la decisión correcta después de la compra dándole ideas de qué están haciendo bien o cómo lo están haciendo bien el ejemplo que les voy a dar es bastante fácil este banco que tenemos aquí para sentarnos es un banco de plástico hecho con productos reciclados cuando llegas a este banco ustedes quizás pueden ver que hay una etiqueta pequeñita en medio del banco de color verde esta etiqueta te dice muy bien hecho las primeras cuatro mil botellas que hemos reciclado en esta zona natural nos han ayudado a crear este banco de plástico para que usted pueda disfrutar de la vista muy bien ¿por qué pusimos el cartel de reciclar aquí? porque de hecho aquí no hay la posibilidad de reciclar no hay una basura al lado de esto lo pusimos aquí porque sabemos que cuando la gente van a sentarse aquí es probable que hagan un picnic y cuando hacen un picnic es probable que se olviden de bolsas de plástico de botellas todo tipo de cosas que queden en el suelo entonces al recordarle al cliente el mensaje de decir muy bien hecho gracias a reciclar vamos a poder hacer a poder bancos como este le estamos dando al cliente un beneficio por las buenas acciones de sostenibilidad y en lugar de decirle al cliente no se le ocurra tirar basura en lugar de decir esto le estamos diciendo muy bien hecho entonces con que yo no tengo policía medioambiental para ir al parque este y ver si lo hacen bien o mal prefiero dar un mensaje positivo que no dar un mensaje negativo y realmente hemos visto que como resultado el cartelito este nos funciona mucho mejor al cabo de dos kilómetros hay otro banco como este y el banco dice uy que bien con que has reciclado aún más botellas te hemos podido dar un segundo banco para que puedas disfrutar de la vista otra vez entonces recordad los clientes son como niños tenemos que darles mensajes fáciles y acciones fáciles para que el cliente después se acuerde y diga ah vale vale pues cuando me termine esta botella de agua la voy a poner en la bolsa en lugar de tirarla al suelo entonces también es importante que tengamos mensajes que digan a ver cómo hacemos que nuestro producto esté a la prueba de la intemperie o sea qué quiero decir con esto hay muchos destinos que dicen nosotros tenemos problemas para atraer clientes en distintas épocas del año no hay ningún destino que diga nosotros es un destino de 365 días al año entonces estén ustedes donde estén tenemos que pensar cómo tenemos mensajes para que el cliente nos venga fuera de temporada entonces hay algunos destinos que dicen fuera de temporada tenemos mosquitos por ejemplo en Escandinavia fuera de temporada nos llueve mucho fuera de temporada hace demasiado calor fuera de temporada hace demasiado frío fuera de temporada no sé los días son muy cortos las noches son muy largas en función de donde estén ustedes geográficamente las condiciones son distintas es importante que estén donde estén ustedes creen mensajes para el cliente que les digan qué podemos hacer fuera de temporada recuerdo trabajar con unos alojamientos en el Reino Unido donde en zonas que realmente duele hace frío y es en invierno hay pocas horas de día y nos encontramos que en esa zona realmente los clientes los empresarios mismos decían y nosotros no sabemos cómo promocionar y Lisette en un momento vengo que has puesto la mano entonces en esta zona hablamos con los propietarios les decimos vale qué se puede hacer aquí cuando llueve y el hotelero me dijo bueno puedes ir al cine y puedes ir a la bolera y yo pensé se harán unas vacaciones muy muy cortas porque si no hay nada más que hacer esto no me dura ni para un fin de semana entonces cuando hablamos realmente con el propietario y dijimos a ver vamos a hacer una lista de qué se puede hacer nos encontramos todo tipo de actividades había por ejemplo artistas que hacían talleres para aprender a pintar había otro artista donde podías hacer tu propia cerámica había atracciones turísticas donde decían cuando compras un ticket tenemos un ticket que es para todo el año para que puedas repetir entonces le decíamos al cliente pues ven a nuestros jardines durante el día que hace buen tiempo pero si quieres ver la casa por ejemplo la gran propiedad histórica por dentro pues vuelve un día donde llueva porque habrá menos gente y podrás visitarlo más tranquilamente cuando terminamos con este propietario teníamos más de 30 cosas que se podían hacer en días de lluvia o de mal tiempo y el propietario mismo decía pues parece más atractivo venir de vacaciones aquí ahora cuando llueve que cuando hace sol y nosotros pensamos pues ningún problema ¿no? porque simplemente te está dando oportunidades para que el cliente te vuelva o en otro y hacer pruebas estas de cara de intemperie no tiene que ser simplemente para traerte turistas que te vengan por primera vez sino que recuerdo en otro hotel donde creamos para por ejemplo a la hora de desayunar las toallas por ejemplo individuales que tenían para cada cliente o sea como un espacio para poner el plato cada cliente teníamos algunos de esos espacios que decían pues uno de ellos decía está lloviendo hoy ¿qué podemos hacer? y había una lista de diez cosas y el de lado decía hace mucho calor hoy ¿qué podemos hacer? y el otro decía hoy hace frío ¿qué podemos hacer? la idea era que en una familia de cuatro tuvieras cuatro espacios para poner platos donde en cada uno de estos cuatro espacios te decía diez ideas en cosas a hacer en función del tiempo que teníamos hoy para que el cliente podía haber no solo que podemos hacer hoy sino cuando cambié el tiempo ¿qué podremos hacer? entonces la comunicación no tiene que ser solamente en tu página de internet también puede ser comunicación que ocurre en tu propio establecimiento para darle ideas al cliente de hacer mañana o el día después de mañana o para darle clientes ideas al cliente que hacer la próxima vez que te vuelvan Lisette adelante bueno pues para compartir un poquito una experiencia de aquí de galeras hay un hotel que antes no sé si ahora lo hace pero antes lo tenía era un pequeño manualito donde decía bueno este es nuestro personal aquí está la administradora aquí está Yolanda que nos hace los mejores platos típicos aquí está fulano que nos arregla el jardín pero además te vas a encontrar coque tienes el gecko samané que es una especie que la vas a encontrar de noche no sé qué y puedes estar en tu habitación porque es su espacio y él te dará la bienvenida entonces hacía un recuento de la biodiversidad que existía en el sitio para que la gente no dijera hay bicho sino muy al contrario entendiese que son parte del equipo claro y me encanta porque además con un poco de humor bienvenido a la familia estos son tus huéspedes y tienes los huéspedes humanos y los huéspedes animales y dices estamos compartiendo este espacio con esta gente me encanta ideas de este estilo me gustaría saber espero que aún lo hagan y me gustaría saber si realmente los clientes han respondido bien a este tipo de mensaje me imagino que habrá dos reacciones el tipo de cliente que tú realmente querías tener en tu establecimiento que habrá respondido bien y habrá clientes que habrán respondido mal pero imagino que este tipo de cliente habría respondido mal cuando se habría encontrado el bicho igualmente entonces como mínimo tenían algún tipo de aviso de que van a haber bichos de este estilo en algún lugar durante tu estancia claro avisando que que son parte de ese ecosistema que no son peligrosos y que simplemente no te van a hacer ningún tipo de daño disfrútalo porque tienen algo especial exacto hay un ejemplo de María Cristina también diciendo el bar de smoothies con frutas de temporada hierbas aromáticas del jardín hechas por mujeres de la comunidad esto es genial y además cuanto mejor lo comuniquemos y más involucramos al cliente en comunicar esto mejor que mejor o sea las mismas hierbas que tenemos en el jardín puedes decirle al cliente que se pase más por el jardín puedes poner carteles en cada hierba donde digas hola yo me llamo no sé qué el nombre de la hierba y soy muy bueno para la digestión y la otra que diga yo soy muy bueno para no sé qué entonces para promover que la gente se pase por el jardín y valoren lo que son productos autóctonos del lugar en lugar de querer jardines donde haya césped por ejemplo como resultado del césped después estás atrayendo mosquitos y estás teniendo que regar el césped y todo este tipo de cosas entonces yo creo que este tipo de cosas creadas de forma más creativa nos funciona muy bien María Cristina el ejemplo que me dices ¿está funcionando en un hotel concreto? esto está en proceso en las galeras vale muy bien Bisette adelante perdón otra vez ahora bien ¿tú tienes algún ejemplo de un destino turístico que haya logrado el encadenamiento de este tipo de experiencia y que funcione de una manera eficiente y coherente de manera regular? no, no, no porque el problema de los destinos es que son democracias y las democracias son muy complejas para hacer que toda la gente trabaje conjuntamente de cada mensaje nos cuesta muchísimo he visto ejemplos a nivel de destino donde han creado por ejemplo un carácter una persona que es como un dibujo una abuela por ejemplo del destino que dice yo soy la abuela que siempre ha vivido aquí me llamo Yolanda y voy a ser la persona que os enseña experiencias que se puedan hacer pero después la dificultad es podemos hacer un folleto de este estilo o algún tipo de libro con actividades y todo esto pero nos encontramos que algunas empresas que son muy creativas lo implementan muy bien y otras empresas que dicen esto para mí es un destorbo y lo que yo lo que quiero ir a hacer es hacer dinero hoy y ya porque yo no tengo tiempo para invertir en crear cosas de este estilo esto es una tontería entonces introducirlo de forma consistente en los distintos negocios cuesta muchísimo ni siquiera a través de por ejemplo rutas temáticas de experiencias maravillosas se puede hacer pero claro el problema del sector turístico es que cada experiencia cada cliente es distinta entonces podemos mirar de estandarizar algunas experiencias pero de hecho las experiencias que funcionan mejor son las que son bastante personales las que después tú puedes volver a casa y tú puedes decir he tenido una experiencia única entonces estandarizar experiencias únicas es una contradicción no, no, no yo no me refiero a estandarizar yo me refiero a encadenar de forma que en el territorio el visitante pueda tener diferentes tipos de experiencias que tal vez puedan estar linkeadas a través de una temática pero que cada establecimiento va a tener su propia identidad lo que yo estoy hablando es de abrir la posibilidad de que el visitante se mueva en el territorio porque es una tendencia y que pueda disfrutar de las diferentes experiencias evidentemente lo que se va a estandarizar es el hecho de que cada emprendimiento se ocupe de crear esa experiencia claro esto lo he visto con turoperadores donde el turoperador tiene unas vacaciones de unos 10 días por ejemplo viajando por un destino y encadena experiencias de empresas que ellos ya han preseleccionado por su calidad y en ese mismo destino me imagino que otro cliente que viaja de forma independiente tendría que trabajar mucho para ellos mismos encadenar las mejores experiencias de ese destino pero a nivel turoperador sí que lo he visto bastante por ejemplo turoperadores encadenando experiencias de lugares donde puedes ir a comer y realmente la comida ha sido preparada por un equipo de la comunidad donde están creando nuevos lugares de trabajo y han capacitado gente que normalmente si no no tendrían trabajo y de hecho lo han hecho muy bien y encadenan esto con otra actividad y otra y otra y otra pero y hay bastantes turoperadores europeos que yo conozco que trabajan mucho en esto conozco menos de Norteamérica porque no es una parte del mundo que yo la trabaje pero a nivel de turoperadores europeos sí que os podría dar una lista de algunos de ellos que trabajan en esto y muy bien veo un ejemplo aquí que nos dan de Andreu pasar un posible ejemplo en Francia de un parque natural con la marca valor de parte un parque donde se está haciendo esto como os decía yo conozco menos ejemplos a nivel de destino y conozco los ejemplos que os estáis dando hoy son ejemplos más pequeñitos donde una empresa que ya existe puede hacer cambios más individuales dentro de la empresa pero sí que Lisette por el trabajo que hacéis vosotros de mirar después hacer cambios a nivel de destino es más pensar cómo encadenamos algunos de los ejemplos que estoy enseñando hoy para después mejorar el nivel a nivel de todo el destino continuo con el ejemplo este entonces el probar de mejorar la oferta cuando hay intemperie yo creo es importante por ejemplo en la zona de Indonesia donde nos encontramos que tienen el monzón nos descubrimos que de hecho el poder hacer por ejemplo vacaciones de yoga cuando en época de lluvias fuertes les funcionaba bastante bien porque decían hacer yoga durante el par de horas de día donde es más probable que llueva y venderse a los clientes como decir no hay nada más relajante como hacer yoga mientras puedes escuchar la lluvia bueno entiendo que no será para todos los clientes pero para algunos clientes fue una forma de venderles el cómo venir en cuanto si no normalmente pensaríamos que es temporada baja entonces cada uno tiene que pensar pues cómo vendo esa época del año y una de las cosas que yo no entiendo es cómo no tenemos más calendarios a nivel de destino o sea calendarios desde el punto de vista de decir en nuestros establecimientos hoteleros y especialmente a nivel de destino cómo no estamos diciendo qué es lo mejor de Punta Cana por decir algo en enero o en febrero o en marzo o en abril y cuáles son las cosas que nosotros vamos a diferenciar en nuestro destino para cada uno de estos meses entonces el calendario que enseño aquí es un calendario a nivel de de aves y de animales salvajes pero este calendario de cosas que pueden hacer a cada mes del año puede ser un calendario de pájaros de flores de festivales de comida de temporada de cómo estará su jardín y todo esto se tiene que hacer inversión en mucha más fotografía a nivel de destino para diferenciar cada mes del año entonces esto por ejemplo lo trabajamos con un establecimiento hotelero donde yo estaba dando consejos también aquí en el Reino Unido en la zona donde hace frío realmente frío en invierno y en este destino pues invitamos a fotógrafos que nos vinieran en invierno en enero a tomar fotos de los alrededores del hotel y nosotros les pedimos a los fotógrafos estos que les daríamos alojamiento gratis un par de noches si nos daban el derecho a utilizar algunas de las fotos que habían tomado para promocionar el hotel entonces nosotros hicimos fotos muy grandes de los negativos que nos habían dado promocionando cosas que se podían hacer en enero y febrero por ejemplo vistas muy bonitas pero en un lugar donde hacía frío o también vistas de interior donde también veníamos podíamos ver por ejemplo un cliente sentado en un sofá donde había un fuego en el fondo y esta persona estaba leyendo tranquilamente un libro se estaba beneficiando del calor de tener el fuego alrededor entonces decías pues busquemos distintos mensajes que ayudan al cliente a entender cuáles son los beneficios de venir en invierno cuando hace frío cuando nos podemos relajar donde podemos hacer cosas distintas y lo hacemos a través de fotografía donde le decimos al cliente pues esto es lo que tú puedes experienciar a distintas épocas del año y uno de los ejemplos que os quería dar a nivel de esto este es un ejemplo mucho de turismo rural de una empresa muy muy pequeña es este es el ejemplo de una propietaria de una granja que se llama Mary María María tiene más de 80 años no le pregunté yo la edad pero os prometo que tiene más de 80 años y ella en algún momento en un curso que yo di me dijo a ver Xavier yo no tengo base de datos de clientes y de hecho mi alojamiento es tan remoto que ni los teléfonos móviles no funcionan si el cliente quiere venir a nuestra privilidad me tiene que escribir yo pensé oh que cosa tan romántica escribirles entonces perdón un momento este COVID me va a matar entonces con Mary decidimos decir una cosa con que ella tenía una granja y tenían bastantes flores salvajes decidimos que los clientes que le venían y que le gustaban a ella no todos Mary iba a llevarlos a la zona más digamos más salvaje menos cultivada de su granja y les iba a enseñar a los niños a cómo prensar flores y yo no sé si algunos de ustedes han prensado flores cuando eran pequeños o cuando sus niños han sido pequeños pero si lo han hecho recordarán que no las prensas ya está sino que tienes que dejar tus flores prensadas durante un tiempo lo que Mary hizo fue muy inteligente para mí les dijo a estos niños vale prensamos las flores y yo te las guardo no pasa nada y después les dio una postal una carta postal a los niños que eran en blanco y les dijo hazme un dibujo aquí y colóreamelo de lo que has disfrutado durante tus vacaciones y después les dio un sobre y les dijo escríbeme tu dirección y esto normalmente era durante el verano y cuando llegaban las navidades Mary cogía las flores que tus hijos prensaron que se las había guardado y las ponía dentro de la postal dibujada por tu propio hijo y dentro del sobre que tu hijo había escrito a mano su propia dirección y te lo enviaba como tu postal de Nadal diciéndote feliz navidad básicamente recordándote de las vacaciones que habías tenido en su granja y dándote un incentivo para que tú reservaras pronto para volver a esta granja entonces para mí esto funcionó muy bien porque para una empresa muy muy pequeña hacía una cosa que para ella era natural en lugar de yo decirle como consejo Mary tiene que usted hacer una gran base de datos en un ordenador tiene que contratar una persona tiene que estructurar su base de datos clasificando los clientes bla 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 simplemente con Mary hicimos una cosa que era muy natural para ella que era hacer una cosa que en una granja normalmente se hace toda la vida recoger flores y prensar algunas de estas flores y le funcionaba muy bien específicamente y especialmente porque era una cosa muy natural esta no era una campaña de marketing que iba al cerebro esta era una campaña de marketing que iba directamente al corazón entonces yo entiendo que esta campaña de marketing funcionará mucho más con turismo doméstico que no va a funcionar con turismo internacional pero al mismo tiempo puede crear unas relaciones muy intensas y muy de recordar realmente y la persona que te reciba un mensaje de estos que solo has enviado a no sé cuántos kilómetros de distancia te recortará mucho más y te recomendará mucho más que una persona a quien le has enviado un mensaje por correo electrónico o por Instagram dejo de compartir vale Carmen me dice que maravilla super emocional y obviamente 100% serán tus embajadores además la ventaja aquí de esta persona le has enviado esto por Navidad entonces esta persona te va a hacer una reserva ya no por mayo o junio te va a hacer la reserva inmediatamente entonces te reservará antes en la temporada entonces para ti te funcionará mucho mejor además yo le pregunté a Mary ¿te están reservando familias más grandes para venir a tu propiedad? y me dijo ¿cómo lo sabes? y yo le dije es que esta mujer no sabe lo que ha hecho pero lo genial que es entonces por Navidad ¿qué te está ocurriendo? que los abuelos los tíos toda la familia te están viniendo a casa y están viendo la postal de Navidad que es la más distinta la más original ¿vale? entonces la ventaja que tenemos aquí es que realmente después te vienen familias completas Yaina sí que hay una grabación y después la vamos a compartir tanto las transparencias como la grabación vamos a compartir las dos y tendremos las dos tanto en español como en inglés por si alguna persona prefiere después escucharla en inglés o si tiene algunos compañeros que están en otro país y quieren compartirlos con ellos entonces la la ventaja de este tipo de comunicaciones es que no estoy Mary no hizo una cosa cara hizo una cosa que lo puede probar durante un mes y si no la funciona no pasa nada no hemos hecho una gran inversión podemos dejar de hacerlo y hacer una cosa distinta ¿por qué hoy no os estoy proponiendo cosas caras difíciles estructuralmente complejas? porque yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacer cosas fáciles sencillas ver si estas cosas funcionan o no ver que es aplicable el tipo de cliente que tenemos y el tipo de producto que estamos vendiendo y empezar a tener una sensación de empoderamiento de empezar a tener la sensación de decir yo puedo hacer cosas y experimentar y empezar a pensar bueno prueba una cosa no funciona con que no fue cara no pasa nada prueba otra cosa y no funciona pero aprendo y voy a hacer una tercera cosa hasta que funcione lo que yo no quiero proponer hoy es que unas campañas de marketing de turismo sostenible sean tan complejas que o lo hacemos todo o no hacemos nada y cuando lo hacemos todo y no nos funciona la primera después decimos abandono y se acabó ¿de acuerdo? yo creo que lo que tenemos que hacer como empresas grandes o pequeñas destinos o sector privado es experimentar y ser honestos de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado ¿algún comentario? ¿alguna pregunta? ¿alguna mano que alguien quiera subir para comentarme cómo van las cosas por ahora? nos quedan unos 20 minutos y nos quedan unos últimos ejemplos que quiero compartir en Lisset adelante en estos tiempos yo creo que lograr la fidelización es muy complicado pero la repetición es posible ¿tú crees la primera pregunta que estas acciones ayuden a la fidelización y de alguna manera podrías darnos algunas ideas innovadoras sobre el post viaje? o sea comunicación post viaje claro el ejemplo por ejemplo de Mary es un post viaje clarísimo pero yo entiendo que este mensaje el mensaje de Mary funciona muy bien para un cliente que está a dos horas en coche de tu destino para un cliente que está a cinco horas en avión este mensaje es más difícil entonces pero cuanto más valor tenga tu cliente más tendremos que trabajar para crear una conexión emocional con ese cliente para que te vuelva entonces tenemos muchas empresas que te están enviando mensajes de marketing online que son muy pobres y tenemos otros que están enviando mensajes muy buenos recuerdo un hotel que decía cuando usted venga a nuestro destino le daremos un árbol para plantar en nuestro destino y usted puede decir de los cinco o seis especies de árboles autóctonos que existen en nuestro destino usted puede escoger cuál de los cinco o seis quiere plantar y durante su estancia aquí podrá ir a hacer una excursión a plantar el árbol que es su árbol entonces anualmente te envían una foto no de tu árbol porque sería muy complejo pero de el bosque que hemos creado donde está tu árbol para crear esta conexión emocional o donde tú puedes crear campañas donde después le recuerdas al cliente feliz cumpleaños o feliz aniversario de cuando visitó usted este lugar para crear esta también conexión emocional pero no lo podemos hacer simplemente diciéndolo feliz aniversario por favor vuelva porque estamos desesperados necesitamos clientes y en muchos casos esto es lo que estamos diciendo entonces yo creo que el mensaje tiene que ser un mensaje que conecte emocionalmente con el cliente para dar otro ejemplo aquí para reducir esta accionalidad y yo sé que estoy constantemente dando ejemplos europeos después de su trabajo traducirlos al contexto caribe por ejemplo digo caribe pero sé que hay gente que nos está escuchando hoy que son de que están escuchando desde la India entonces cada uno a su tema pero vale adelante y después hago el ejemplo perdona porque es que tú estás hablando y vienen preguntas a la cabeza como cosa loca los niveles de conocimiento o de empatía que deberías tener son son importantísimos y muchas veces no nos ponemos en el lugar de nuestro cliente claro cómo tú reconoces o haces un ejercicio desde tu perspectiva para hacer ese ejercicio empático que tú recomiendas para eso porque no todo el mundo es igual no todo el mundo es igual sí que es verdad y además mucha gente que trabaja en el sector turístico no les damos el tiempo para hacer esta conexión emocional con el cliente o sea el camarero o camarero que esté en el hotel no le damos el tiempo para hablar con los clientes y crear relaciones pero sí que lo podríamos hacer mejor o sea os doy otro ejemplo en en Egipto donde no escribimos con el alfabeto que utilizamos nosotros ABCD sino que cuando escribes tu nombre se escribe de forma completamente distinta con otras letras recuerdo que en la recepción del resort donde yo estaba le recomendé que cuando nos llegue el cliente al resort le preguntemos a la familia ah muy bien y como se llaman ustedes y o cuando nos dan el pasaporte por ejemplo y que la persona que cuando nos dan el pasaporte de el padre la madre y los dos hijos les diga a los niños niños mi nombre es Mohammed ¿caréis saber cómo se escribe vuestro nombre en árabe? pues mira tu nombre es William pues mira William en árabe se escribe así y te lo enseño entonces inmediatamente desde el momento en que ha llegado el cliente aunque esté súper cansado del vuelo acabas de crear una conexión emocional con ese cliente que lo van a recordar que mañana cuando el cliente aunque alguna cosa haya ido mal pero te vuelve a la recepción y te vaya a hablar contigo no te va a gritar te va a hablar como una persona porque el primer día en los primeros cinco minutos de hablar ahí de llegar ahí tú hablaste con sus niños como persona y hablaste con esos niños de una forma que creabas esta comunicación entonces y tenemos el ejemplo aquí de Jessica en Galápagos solían poner un sello en el pasaporte con la imagen de una tortuga de Galápagos pues qué lástima que no lo hagan cuando llegas a distintos países en por ejemplo en Palau en la zona del Pacífico cuando llegas te hacen firmar un compromiso donde dicen mientras estás en nuestro país tú te vas a compartar de esta forma y vas a respetar la naturaleza de nuestro país entonces cualquier cosa que haga una conexión emocional con el cliente especialmente cuando hay niños es mucho más fácil pero incluso cuando no hay niños crear cosas que sean simpáticas que le permitan al cliente decir ay qué bien me han tratado como una persona hasta cierto punto para hacer esto tendremos que hacer que como empresas demos la oportunidad al cliente perdón al trabajador mismo que disfrute del destino en algunos casos como si fueran un cliente ellos mismos para ver qué es la experiencia de ser un cliente y esto vale para mucho recuerdo un hotel en Santiago de Chile donde estuve dando consejos donde en el hotel creamos un sistema eran cinco estrellas y me decían la mayor parte de gente que trabaja en este hotel están recomendando a sus hijos que nunca nunca trabajen en hotelería y restauración están diciendo a sus hijos yo me estoy sacrificando trabajando en cocina o trabajando en habitaciones o trabajando de camarera para que tú no tengas que hacer esto y el hotel dijo esto es un problema tenemos que cambiar esta forma de pensar tenemos que dar la posibilidad de que trabajar en turismo sea una cosa que podamos aspirar a ello entonces qué hicimos en este hotel era un hotel con una estrella Michelin cinco estrellas como hotel eso no sea comer ahí era espectacular y carísimo entonces creamos un sistema donde dijimos a las familias a los padres que trabajan en este hotel un martes por la tarde a las cinco de la tarde vuestros hijos pueden venir a la cocina de un cinco estrellas Michelin y los vamos a tratar como los nuevos chefs y les vamos a dar un gorro y una bata y les vamos a enseñar cómo cocinar en un hotel cinco estrellas y a las siete de la tarde los trabajadores del hotel se sentaron en el restaurante y sus hijos les sirvieron los platos que habían aprendido a hacer con los chefs del hotel el hotel cerró la cocina y el restaurante ese día y perdieron dinero obviamente para que los trabajadores se sintieran como los protagonistas y para que sus hijos tuvieran una conexión distinta con sus padres para que sus hijos pudieran mirar a los ojos a los padres y decir papá tú trabajas en este lugar este lugar es espectacular me encanta lo que haces me siento orgulloso de ti como padre por tú ser un camarero o por tú limpiar habitaciones o por tú trabajar en cocina mismo entonces si creamos oportunidades para que la gente que trabaja en turismo tenga conexiones de este estilo esos mismos trabajadores van a trabajar de una forma completamente distinta cuando miren de tener conexiones con sus clientes bueno yo me voy enrollando aquí con temas que realmente no tienen que ver directamente con marketing o comunicación pero yo creo que al fondo todas estas cosas se conectan de que si creamos orgullo en trabajar en nuestro sector y damos oportunidades o sea mi orgullo como persona como profesor de universidad de donde viene de dos lugares de que mis hijos piensen de que yo hago un trabajo que vale la pena hacer y de que mis estudiantes estén contentos de las clases que yo les doy entonces si tú me permites y me das la posibilidad de que mis hijos piensen que yo soy un buen padre chicos yo voy a hacer de todo voy a hacer lo que sea necesario para mi universidad porque me han dado la posibilidad de sentirme orgulloso como una de las cosas más importantes que yo puedo hacer como padre en mi vida bueno me estoy enrollando mucho ¿me permitís que continúe con las últimas cuatro o cinco transparencias? sí Noemí esto es comunicación interna perfectamente vale entonces continúo con los últimos ejemplos que teníamos aquí vale queremos atraer nuevos clientes y en esto hay bastante que hacer pero aún se puede hacer hay un elemento de B2B y B2C o sea Business to Business Business to Consumer la forma en que vamos a comunicar beneficios para el cliente y la forma en que vamos a comunicar beneficios al canal de distribución son distintos uno de los trabajos que yo estoy haciendo en este momento es trabajar con Booking Expedia TripAdvisor Airbnb y otras empresas de este estilo Google entonces este conjunto de empresas a las que os estoy dando consejos de marketing y comunicación una de las cosas que hemos hecho es lo que veis aquí arriba a mano derecha arriba a mano derecha esto es un ejemplo de comunicación de Booking Booking.com entonces podéis ver que aquí te dice Travel Sustainable Property una propiedad de su etiqueta Travel Sustainable para adquirir esta etiqueta como hotel en República Dominicana el coste es cero honestamente cero simplemente lo que tú tienes que hacer es ir a tu portal de Booking y abrirlo y mirar la información que ya existe donde te han pedido ya desde hace unos meses que tú entres información de cómo eres tú sostenible como empresa y te dan la oportunidad de decir en más de 30 cosas que tú puedes hacer en tu hotel que son visibles al cliente qué ya estás haciendo y qué no estás haciendo en unas próximas semanas vamos a incrementar la lista de acciones de 30 a 65 lo sé porque he estado dando consejos de las acciones que vamos a incrementar bien pronto entonces si tú haces stick a la mayoría de esas acciones y tú obviamente estás de acuerdo en que los clientes que te vengan a tu hotel después te van no sólo a dar puntuación sobre calidad sino también te van a dar puntuación sobre sostenibilidad tú puedes tener este sello y Booking está trabajando muchísimo para que todas las propiedades que tiene este sello sean más visibles en su página de internet y reciban más reservas porque a ellos les interesa como empresa incrementar el número de ventas ¿vale? esto que se está haciendo Booking lo vamos a hacer con TripAdvisor con Expedia con Google Hotels y continuamos y el ejemplo que veis aquí abajo a mano izquierda es un ejemplo de cómo Google Flights los vuelos en Google están comunicando la huella de carbono para todos sus vuelos entonces si tú vas ahora a Google Flights y tú buscas vuelo de cualquier destino del mundo a cualquier destino después de decirte la duración la línea aérea y el precio en medio te va a decir cuál es la huella de carbono para tu asiento para ese vuelo y si las emisiones de CO2 son por encima o por debajo de la media entonces todo esto nos está ayudando a nivel grandes agencias de viajes online o cadenas de distribución a estandarizar cómo comunicamos acciones de sostenibilidad y como empresa en el destino tanto si eres alojamiento como si eres transporte en estos dos casos que doy aquí puedes buscar formas de mirar de comunicar tus acciones que estás tomando entonces sí que realmente no va a ser fácil el ejemplo que acabo de dar al último momento es un ejemplo y podríamos tener más pero la parte más difícil realmente va a ser que el cliente que te venga por primera vez vea que tú estás trabajando de forma sostenible y que decida comprar de ti por esto vale veo unos comentarios más de Damián y de Jessica entonces voy a leerlos rápidamente en el distinto de vivo llegan muchos buses de turistas a unas playas dejando un rastro tremendo de basuras ¿te dará ejemplos para poder sensibilizar a las compañías transportistas y a los clientes? bueno el primer ejemplo aquí es tenemos que sensibilizar a la compañía transportista porque la ventaja es que durante el viaje de ida y de vuelta se tiene que hacer algún tipo de comunicación del cliente de que tienen que cambiar su comportamiento y es un mensaje es bastante fácil de comunicar si estandarizamos el mensaje tenemos que pensar qué tipo de incentivo vamos a dar a la persona que conduce el autobús para poner el mensaje por audio de lo que vamos a hacer o para que si hay un guía que nos lleva al destino para comunicar este mensaje pero la ventaja que tú tienes en este caso es de que tienes el público objetivo todos sentados en autobús durante un viaje para poder decirles el mensaje y también tenemos la posibilidad de decirle al cliente antes de que vuelvan a subir al autobús o sea si tú le dices antes de bajar al autobús a la vuelta al autobús antes de subir al autobús vamos a tener una basura aquí para que usted pueda reciclar antes de subir al autobús le voy a pedir por favor que ponga su basura dentro de mi bolsa de basura vamos a crear un sistema para que el cliente realmente tenga algún tipo de incentivo para que diga vale pues muy bien tendré que hacerlo y habrá algunos clientes que dirán no no es que yo reciclé en la playa misma pero bueno aquí necesitamos compromiso de la empresa transportista segura y tenemos un mensaje de Jessica pero también es importante lograr la pertenencia de los empleados en el negocio y buscar nuevas generaciones que no miren que no miren del destino exactamente entonces no solo simplemente para crear la sensación de que la persona que ya trabaja en este negocio está orgullosa de trabajar ahí sino que si los padres están dando el mensaje a los hijos si yo trabajo aquí pero es para que tú después vayas a trabajar en otro lugar realmente aquí tenemos un problema y esto solo necesitamos que la gente tenga orgullo de trabajar en este sector sí estoy de acuerdo nos quedan diez minutos hasta el final de las dos horas que teníamos yo estoy muy contento de que los cincuenta y nueve que empezaron la llamada hoy aún nos quedan cincuenta y cuatro personas entonces quiere decir que alguna cosa ha funcionado bien si queréis en los minutos que tenemos tenemos tiempo para hacer alguna pregunta más tú sabes que yo estuve chequeando lo de booking sí tanto bueno en dos destinos estaba haciendo un ejercicio en destino de Santo Domingo Polonial y en destino Puerto Plata y me encontré que no todos los hoteles en este caso estábamos hablando de grandes hoteles se tomaban el tiempo de poner todas sus actividades porque yo conozco los hoteles que estaban ahí y hacen muchísimas cosas pero sin embargo a la hora de llenar la fichita de booking pues no se toman el tiempo probablemente porque quien llene la fichita del booking sea de ventas y no del departamento ambiental y conozca lo que está haciendo uno y lo que está haciendo otro me refiero a los grandes hoteles que fue el estudio que hice sí y además ¿cuánto tiempo tardaríamos de que esas dos personas se sentaran delante del mismo ordenador y llenaran esta información? yo creo que no tardaríamos nada o sea me parece muy viable hacer esto porque a ver ¿por qué están haciendo esto gente como booking y lo van a hacer también Expedia y TripAdvisor? simplemente porque para ellos es interesante de bueno es necesario por razones legales de reducir la huella de carbono de sus proveedores entonces están encontrando que esto es una forma más fácil de hacerlo y con con booking van a estar mirando formas de dar ventajas a las empresas que tengan el sello de sostenibilidad entonces en este momento aún las ventajas no existen porque no tenemos la masa crítica de empresas que hayan conseguido este sello pero esto es simplemente cuestión de tiempo en pocos meses vamos a ir a la fase B o la fase C de mirar de dar muchas más ventajas a estas empresas bueno otra cosa es que también no no le dan mucha en booking por lo menos no le dan mucha preeminencia dentro de la explicación del hotel esto es verdad pero esto realmente es hecho expresamente porque nos dimos cuenta que darle más visibilidad a las acciones de sostenibilidad no ayudaba entonces nosotros vimos que los clientes reservaban más porque había el sello pero después pocos clientes miran a la lista de acciones y cuando poníamos la lista de acciones de forma más visible de hecho no ayudaba a las ventas entonces tuvimos que moverlo más abajo porque simplemente la gente que están muy comprometidos miraba a la lista lo que se puede hacer pero de esta forma es decir con que en booking ya hemos puesto esta información utilizaremos esto para que cuando el cliente llegue a nuestro destino nosotros le podemos dar muchos más mensajes de sostenibilidad de forma más creíble porque podemos decir booking ya dijo que éramos sostenibles y ahora reforzamos el mensaje que una tercera parte ya te ha dicho que nosotros estamos haciendo bien entonces utiliza la etiqueta de booking no para decir en el momento en que tenemos el mensaje de booking quiere decir que el teléfono va a empezar a llamar porque la gente va a observar sino que decimos utilizamos esto como una etiqueta de decir lo que nosotros le contaremos en la propiedad misma ya está avalado por una tercera parte muy bien veo que alguna gente empieza a irse ya ahora entonces yo me voy a quedar aquí unos minutos más por si alguna persona quiere hacer alguna pregunta uno a uno y dejaré de grabar porque simplemente yo creo que la necesidad de grabar un poco la hemos terminado ya no